El gobierno colombiano justificó el miércoles una operación militar en la que, según pobladores y organizaciones de derechos humanos, murieron civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que las tropas que actuaron en el operativo, que dejó 11 muertos, siguieron protocolos nacionales e internacionales. La Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y la Defensoría del Pueblo denunciaron la muerte de un gobernador indígena y de tres pobladores en la incursión militar del 29 de marzo en el municipio de Puerto Leguizamo. El ejército aseguró que abatió a rebeldes disidentes de la exguerrilla FARC que operan en esa población, fronteriza con Perú y Ecuador. Se tenía identificado dónde estaba el cabecilla y su estructura y cómo estaban amedrentando y desarrollando acciones criminales y narcotraficantes en el municipio de Puerto Leguizamo. La operación en Puerto Leguizamo removió las heridas de los falsos positivos, como se conoce el mayor escándalo de las fuerzas militares de Colombia, en el que al menos 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008.